La cara tapa, la frenda y la nueva era, matándola de mi país y también la de allá afuera Bárbaro, matándola de mi país y la de allá afuera O sea, las mujeres vienen pa' acá pa' que Rochi la bregue O sea, Rochi está en un nivel ya de jerarca que no quiere mangarse las mujeres de aquí del barrio Porque están quematoditas Yo, ¿qué tal mi gente? Hoy vamos a estar detonando a Rochi RD con su tema El Coba Así que como siempre te invito a que te suscribas, dale like a mi contenido Sígueme en TikTok que la estamos rompiendo mi gente Esa plataforma, somos cantores de mil seguidores Y vamos a darle play a este tema de Rochi Se tiró el Coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis y esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Que yo tengo una alta que estoy tan chukis Que yo no quiero que se me baje O sea, yo estoy tan ennotado Y estoy tan happy en esta vaina De este teteo Que yo no quiero que venga la policía a joder Y a quitar los kitipos y la vaina así Para los que no saben, el Coba viene siendo como Es una institución de aquí, del gobierno Que ella lo que hace es que cuando hay mucha multitud de personas Te cierran el local O sea, ellos son los que te cierran y toda la vaina Y aquí vemos Rochi que dice que lo sobornamos ¿Cuánto le damos para que ellos se vayan? Ustedes saben que el país de nosotros O sea, República Dominicana Esta persona, no voy a decir quién es Pero se dejan sobornar Para que la vaina siga O sea, hay un teteo en donde sea que esté Y si tú le das, por ejemplo Un par de pesitos a la policía Tú sabes que tú te vas A seguir ruling hasta el otro día Yo lo siento como más relajado a Rochi RD Como que está madurando chin a chin O no sé qué es lo que está pasando Pero yo no la vi ahora como el mismo flow que siempre entraba Ustedes saben que Rochi cuando abría el tema La pita entró, se tiró el coba Bien, lo veo como más relajado Está madurando Rochi Está madurando Me pegan todos los flow O sea, cualquier vaina que yo me pongo Una franela blanca, una franela amarilla Me pega como quiera Porque al final no es la ropa que hace el artista Sino que el artista hace la ropa Ustedes saben que por eso que contratan a pilas de gente bacana Que tienen su par de pesos Para que la ropa que ellos están promocionando La gente la compre Por ellos No por la ropa Ustedes saben Entonces aquí dice Rochi Que en el nivel que uno está Uno se le tira a los jerarcas O sea Dime Este para No, 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 no Vamos a frenarle Que nosotros también tenemos un cuarto ¿Qué es lo que? Soy una pared como un tíger de maquino Diez minutos de pasar la vuelta Yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no azara a los vecinos Trae la mole y Coca-Cola Y para la alta prende un fino Yo tengo un bloque que no joden los vecinos O sea Yo puedo llegar a la hora que yo quiera ¿Qué es lo que? Súbeme esa vaina Súbeme ese tipo Prendeme ese radio Dale volumen Que aquí no jode nadie O sea Este bloque está frío conmigo O sea Eso es como que llega Rochi al bloque Y eso es como que llegó el presidente Nadie jode ahí Todo el mundo está bacano Se le da lo que tenemos que darle a los vaqueos Y por ahí nos fuimos rolling hasta el otro día Los negros vienen a pie entrando por los matorrales A ver igual con los chukis y esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Te tiro el coba Daña en el party Vamos pa' mi bloque que es pa' DJI Mari Te tiro el coba Daña en el party Vamos pa' mi bloque que es pa' DJI Mari Patilla, patilla, patilla Coño, pero hay una manilla bacana, loco ¿Cuánto que hay? Espérate, veo de a mil, dos mil, quinientos A veranda es doscientos ahí Rochi, tú estás viendo eso No es palomeando, no es palomeando Patilla, patilla, patilla y Mari Patilla, patilla, patilla y Mari Patilla, patilla y Mari Uy, pero ese TV Guns O sea, yo había entendido Que ellos tenían como una pequeña riña Hace mucho Creo que fue por el party o algo así Que Rochi le había tirado a TV Guns Y que por unos tenis Y que eran los J Balvin creo que eran Y Rochi estaba diciendo como que eran falsos O una vaina así Y por ahí hubo una vaina Y después TV Guns estaba grabando con el Alfa Y había un movimiento ¿Ustedes se acuerdan la vaina de que el movimiento paralelo La vaina así? Eso viene de por ahí Ey, espérate, espérate, espérate Vamos a escuchar lo que va a tirar Rochi ahora Dale Rochi Pide lo que tú quieras La teta de J.D. Pena y la mariconera La cara tapa, la prenda y la nueva era Matándola de mi país Y también la de allá afuera ¡Bárbaro! Matándola de mi país Y la de allá afuera O sea, las mujeres vienen pa' acá Pa' que Rochi la bregue O sea, Rochi está en un nivel ya de jerarca Que no quieren mangarse las mujeres de aquí del barrio Porque están quemadas toditas Toda la presentadora Cualquiera que esté en los medios de comunicación Que tú digas Diablo, esa tipa se ve durísima Están quemadas Y si ustedes están viendo por aquí, loco Me encanta ese flow de los pasamontañas, loco O sea, yo creo que fue Anuel Que vino a pegar eso aquí Más República Dominicana Y también Rochi Pero yo creo que fue más Rochi que Anuel Pero va por ahí, va por ahí Pero diablo, loco Eso es pasamontañas Yo creo que me regalen uno Yo te deseo Por ende, la nueva era Matándola de mi país También la de allá afuera Voy a despejar mi mente Una batida caliente No le paro nada Espería que gato No le doy mente Ellos me tienen pendiente Si no asaron con gente Ellos quieren que cambie Pero me gusta el ambiente Uy, 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 uy Ustedes saben que a Rochi RD lo critican Lo critican Porque Rochi siempre está grabando en los mismos lugares Se pone la franela blanca Si no se pone la negra Una gorra ahí Que se yo De los leikes De una vaina así Y se pone Con pila de gente En un callejón Vamos a darle video Entonces Aquí dice Rochi RD La gente que quiere Que cambie Pero Esa es su forma de ser Así que hay que creerlo así De su forma Entonces si eso es lo que le gusta Está rodeado de la gente Déjenlo de criticar Por favor Yo mismo me tengo miedo Al volverme a desacatar O sea Ustedes saben que Rochi En verdad Cuando está en problema Hay problema De verdad Porque comienza A ofender gente Que ni siquiera Están en los coros de él Comienza a dividir Altita Movimiento paralelo El coro de la maldad Y que está gente aquí Y que está gente allá Pero Es lo que le vengo diciendo Desde el principio De la canción O sea Yo estoy viendo a Rochi Como más maduro En esta canción No sé Si es porque está Como así Normal Pero Yo lo veo más tranquilo Rochi ¿Qué ustedes opinan de eso? Déjenmelo saber En la caja de comentarios Y díganme ¿Qué le está pareciendo La reacción? Vamos pa' mi vlog En el patilla y mari Le tiró el coba Dañan el party Vamos pa' mi vlog En el patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla y mari Hay muchas personas Que critican a los artistas Este es un tema demasiado importante Mi gente Así que Prestenle atención A lo que voy a decir Hay muchas personas Que critican a los artistas Porque ellos dicen que Ellos promueven La delincuencia Y la droga Está bien Eso puede Como quien dice Incitar A que las personas Lo hagan Pero cada persona Es consciente De lo que hace Entonces Ustedes saben Que los artistas Prácticamente Ellos cantan Lo que viven Entonces Si tú ves Por ejemplo A una gente Hablando de que patilla Vainita así De que tú Sabes De que ponete Hay De que la vaina Que prende Bacano Eso es lo que ellos Siempre han hecho O sea Prende Una vainita bacana Y le dan para allá Entonces Rochi Patilla Vainita así Ustedes saben Que Rochi Es un gantel Entonces Si eso es lo que Le gusta cantar Es su forma de expresarse Ustedes ven a Tokicha Que se expresa De una manera Pero Tokicha De esa manera O sea Si ella le gusta Es expresarse así Es porque A ella le gusta Ser así Entonces tú No la puedes criticar Por ella cantar Lo que ella quiera O sea Para el gusto De los colores Y tú no puedes Ser de ese tipo De clase Loco Patilla 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 Que lo que Guagua Rochi Leo Que saben De todo Ey 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 Pero se ve como Que Tibi Goon y Rochi Tienen una amistad De nuevo O sea Vemos los dos Bacanamente Riendose Y burlándose Bacano Entonces Es decir Que ellos arreglaron Su vaina Su conflicto Y están aquí Normal O sea Ya para lo que pasó Pasó Y vamos a darle para allá Mi gente Hasta aquí Esta reacción Y ustedes saben Como siempre Suscríbanse Denle like A mi contenido Por favor Para que le pueda llegar A más personas Y como siempre Contar con su apoyo Así que Déjame tu comentario Allá abajo En el próximo video Te estaré saludando Y dándote Un like Así que Ya saben Te estaré saludando Gracias. 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 Gracias.